Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso angelito a crochet El cual está super bonito, muy fácil, muy rápido y muy fácil de ejecutar Así que es rapidísimo, yo los voy a utilizar como un centrecito de mesa Y algunos los voy a tejer para decorar mi árbol de navidad Porque ya saben que somos muy navideños aquí en este canal Y pues espero que te guste, vamos a trabajar la cabecita en sintonía amigurumi Y posteriormente vamos a trabajar en puro punto alto Así que pues sin más por agregar, te dejo el tutorial para que tú lo estés tejiendo Sin antes invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones Le des guardar a este video tutorial y sobre todo me dejes tu like Y puedas compartirlo por todos lados, iniciemos a tejer Los materiales a utilizar son hilaza número 2 o una hilaza acrílica Yo estoy utilizando hilaza acrílica de amigurumi para un crochet número 2 Y estoy utilizando tijeras y relleno o acrílico o guata Lo que tú tengas en casita, así que sin más por agregar, iniciemos a tejer Bien, para iniciar vamos a formar punto base Aquí ya está, mira, listísimo Y ahora vas a tejer una, dos cadenitas Y en la primer cadena vas a meter y vas a lazar medio punto uno Medio punto dos Y vamos a tejer un total de ocho medios puntos Una vez que tengas esos ocho medios puntos Te detienes y ahorita te muestro la segunda vuelta Mira, aquí ya llevo dos, dos, cuatro, cinco Seis Seis Siete Y ocho Entonces ya que tenemos los ocho Ahora sí, te detienes y mostramos Ahora la segunda vuelta, van a ser dos puntos Aquí está uno Y dos puntos por cada punto de los que hay en la vuelta anterior Que nos van a dar un total de dieciséis medios puntos Así que a tejer un total de dieciséis medios puntos Para ir avanzando en este fragmento A tejer se ha dicho Terminamos y te muestro el avance Bien, entonces aquí ya tenemos los dieciséis puntos Ahora vas a tejer un medio punto uno Y dos medios puntos al inicio Y ahora vamos uno solito Y luego dos puntos juntos Aquí vienen dos puntos juntos Y luego uno solito Y luego vienen dos puntos juntos De manera que te van a dar veinticuatro medios puntos Una vez que termines tus veinticuatro medios puntos Te muestro el avance Bien, entonces aquí ya tenemos los veinticuatro medios puntos Ahora vamos a tejer un total de cuatro vueltas De un punto sobre cada punto O sea, un punto vamos a tejer cuatro vueltas en recto Cada vuelta va a constar de veinticuatro puntos Y una vez que tengamos esas cuatro vueltas Nos detenemos y te muestro lo que vas a seguir tejiendo Para formar la cabecita del angelito Así que a tejer se ha dicho Y ahora mismo te muestro el avance Recuerda ir compartiendo este videotutorial En tus grupos de Facebook En tus grupos de WhatsApp Si es que te está buscando el paso a paso Avancemos tejiendo juntos Bien, una vez que tenemos las cuatro vueltas en recto Vamos a tejer ahora la vuelta número ocho Es la que nos corresponde Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y la vuelta número ocho Iniciamos con puntos de disminución Aquí está Y vamos a tejer ahora de la siguiente manera Vamos a tejer un punto Nada más Avanzamos a la siguiente disminución Y aquí viene un punto Así hasta concluir la vuelta Y ahora mismo te muestro el avance A tejerse dicho Bien, entonces acá mira Vamos a tejer de la siguiente manera Acá vamos a hacer la disminución Listísimo Acá mira ya está Disminución Ya iniciamos la vuelta número nueve Y con esta vuelta va a llevar puras disminuciones Ahora en esta vuelta que vas a llevar puras disminuciones Yo te recomiendo que antes de que la concluyas Pues antes de que te queden ocho puntos Este vas a tener que rellenar Porque si no rellenas Se nos complica Y entonces va a ser un poquito tedioso Yo aquí mira ya estoy casi terminando Entonces voy a rellenar Con un poquito de acrílico ¿Vale? Acrílico o relleno Guata como nudo esfera Como tú le conozcas Échale hebra si quieres Ves que luego Este Este Cuando tú Estás tejiendo Luego salen muchos sobrantitos Yo la verdad Te soy sincero Yo luego los tiro Se me va el avión Y ya no tengo edad Para andar guardando cosas Y aparte no me gusta Andar guardando cosas Entonces yo no guardo Ni dinero Imagínate voy a andar guardando Pedacitos de hebra Entonces este Pues ahí Échale lo que tú quieras Échale arroz Frijoles Este Échale semillas De la buena suerte Si es que quieres buena suerte Que la suerte se construye Se trabaja No sé No sé Ay no Es que compré las semillas De la buena suerte Los frijoles De la buena suerte Ay ajá Tú échale lo que quieras ¿Vale? Échale lo que quieres Échale flojera Si quieres también Ahí está Mira ya lo rellenamos Y acá Después de que rellenas Esta parte Pues obviamente Ya te va a quedar Mira Súper redondito Wow Me gustó Cada día me gustó más Ay ajá Entonces aquí ya está Listo Ahora vas a tejer De la siguiente manera Mira Vas a seguir Y aquí ya vamos a ir haciendo Igualmente Pura disminución ¿Sale? Vamos a tejer Otra vuelta Donde voy a sacar Pura disminución Hasta que Me queden Un total de Tres puntos ¿Vale? Acá mira Ya viste Aquí ya me quedaron Ya me van a quedar Tres puntos Entonces Una vez que te queden Tres puntos Nada más Ahí te vas a detener Mira aquí A ver Aquí ya está Mira Listísimo Aquí Vamos por Este otro Nos van a quedar A ver Ahorita te cuento bien Aquí ya me quedaron Ajá Uno A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Aquí está Mira Porque este Este es de disminución Entonces me quedaron Tres Entonces en estos tres A ver Espérame Bien En estos tres Mira Lo que vas a hacer Es que acá Una vez que tienes este Vas a tejer Una y dos cadenitas Cargo Y acá mira En este cuarto Donde ves que tenías La disminución Pues lo vamos a ocupar La verdad Vamos a ocuparlo Ya 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 Da igual Vas a tejer Un punto alto Uno Cargo Y aquí viene Un punto alto Dos Dos puntos altos Y ahora acá En el siguiente Vas a meter Y vas a sacar Tres puntos altos Acá mira Uno Aquí vamos Uno Dos Dos Y aquí vienen Tres puntos altos Listo Y otra vez En el siguiente Aquí Tres puntos altos Tres puntos altos Y mira Yo acá le voy a acomodar Otro O sea Me van a salir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Le voy a acomodar A cinco Tres puntos altos Y ahorita te muestro La siguiente vuelta A tejer Se ha dicho Bien mira Aquí ya terminé Entonces En este fragmento Me quedaron Un total De quince puntos Porque puse Puntos Tres puntos Por cada punto Que yo agarre Y fueron cinco Ya viste Entre los que se pusieron De disminución Entre los que los dejé Dejé cinco Y ya mira Me quedó así Ya viste Entonces Ahora acá Para la siguiente vuelta Vas a trabajar Aquí mira Aquí en este Una Dos Y acá vas a meter En este mira En este primero Vamos a meter Acá mira Vamos a meter Uno Y dos Y tres puntos Por cada punto De los que hay Tres puntos Mira Cargo Avanzo al siguiente Y meto Un punto alto Uno Cargo Y aquí meto Punto alto Dos puntos altos Cargo Y tres puntos altos Entonces Si tengo Quince puntos En esta vuelta En esta segunda vuelta Del cuerpo del angelito Nos van a salir Un total De cuarenta y cinco Puntos ¿Por qué? Porque vamos metiendo Tres puntos Por cada punto De los que hay Tres puntos altos Ahora mismo Que termines Esos tres puntos altos Te muestro El siguiente paso Para que tú sigas Formando el paso a paso De tu angelito A tejer se ha dicho Si tienes dudas Déjame tu comentario Que yo te lo voy a resolver Todo el transcurso Del día de hoy Que es el primer día Del tutorial Así que Si tienes alguna duda Cuéntamela Cuéntamela Cuéntame Pero dime Toda la verdad Si tienes dudas Aquí está Avanzamos Bien Ahora aquí Ya lo tenemos terminada La vuelta número dos Ahora aquí Mira Vas a meter En la cadenita Y vas a lanzar Un punto alisado Y subes Con una Dos y tres cadenitas Cargo Cuatro Y acá Meto En este punto Mira Macizo De una Y dos sacadas Y avanzo Sin cadena Dejo Un punto Mira Aquí vamos a dejar Uno Dos Y en el siguiente Vamos a meter Un punto de una Dos Y tres Dos sacadas Una cadena Dos Cargo Y aquí vamos a avanzar Ah no Aquí mira Puse una nada más Porque puse cuatro Y son cinco Ahorita carburé Dos, cuatro Y cinco Cargo Y si no carburo rápido Tú también te me duermes Así que no te me duermas Despierta Despierta Sigue tejiendo bien Ahí está Cinco cadenitas Un punto alto Cargo Dejo Uno Dos Y aquí en este tercero Meto un punto alto De una Y luego Una Dos cadenitas Cargo Y aquí metemos Un punto alto Uno Cargo Dejo Uno Dos Y aquí en el siguiente Meto un punto alto De una Dos Y tejo Una Dos cadenas Cargo Y aquí meto Un punto alto Y formo La maría Dejo Uno Dos puntos Y en el siguiente Meto Un punto Uno Una Dos cadenas Cargo Y aquí meto Un punto alto Y así te vas a llevar Toda la vuelta Si tú puedes observar Ahora mismo Mira tu angelito Va quedando de esta manera Entonces terminamos La vuelta Número tres Y ahora te muestro La siguiente parte Bien Entonces acá Mira ya terminé Y acá lo que vamos a hacer En este fragmento Mira vamos a subir Con una Dos Y tres cadenas Cargo Y voy a meter Un punto alto Uno Cargo Un punto alto Dos Cargo Y ahora voy a tejer Una Dos Y tres cadenitas Y vamos a tejer Un punto deslizado Listísimo Aquí está Mira cargo Y ahora voy a meter Un punto alto Uno Aquí está Cargo Un punto alto Dos Cargo Y aquí meto Un punto alto Dos Y avanzo a la siguiente Y tejo Un punto alto Uno Cargo Un punto alto Dos Cargo Un punto alto Uno Una Dos Y tres cadenas Y aquí meto Un punto alto Perdón Un punto deslizado Cargo Y meto Un punto alto Uno Cargo Un punto alto Dos Entonces Esto que te enseñé Lo vas a repetir Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y te detienes Y te muestro El avance A tejer Bien Entonces Mira aquí ya tengo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora vas a tejer Tres Tres Este Tres marías De dos puntos Una Dos Una cadena Perdón Cargo Y aquí vas a meter Una Cargo Y dos puntos Y ahora vamos a tejer Una maría De una Dos Y dos puntos Y Lo que vienen siendo Acá mira Uno Dos Dos puntos Y listo Y así te vas a ir tejiendo Ahora acá vamos a tejer Las tres marías Una vez que tengas Las tres marías De dos puntos Una cadena Dos puntos Vas a volver a repetir La acción de cinco marías O cinco Palmitas Con este punto Picot Es este Mira estas Las vas a volver a repetir Acá vas a volver a repetir Dos puntos Y luego En el tercer punto Vas a subir con Una Dos Y tres cadenitas Y haces el punto Picot Con un punto Deslizado Y vuelves a tejer Dos puntos Y van a ser Una Dos Tres Cuatro Y cinco puntos Y vas a concluir Con dos marías Nada más Cuando termines Con esas dos marías Vas a concluir la vuelta Yo te muestro El avance A tejer se ha dicho Bien entonces Mira aquí Ya te he concluido La vuelta O he terminado Cierro con punto Deslizado Y ahora acá Mira lo que vas a hacer Es que Vas a doblar El piquito Donde tienes Los puntos Picot Y acá Vas a meter Mira un punto Deslizado Y vamos a avanzar Acá mira Vas a como Que a retroceder Y vas a meter acá Y luego subes con Una Dos Y tres cadenitas Cargo Y aquí meto Un punto alto Uno Cargo Una cadenita Cargo Y aquí meto Un punto alto Do Uno Aquí meto Un punto alto Uno Y ahora acá Voy a meter Un punto alto Uno Y ya voy Iniciando En la circunferencia Dos puntos altos Una cadena Dos puntos altos Aquí vienen Dos puntos altos Cargo Y aquí voy a meter En este punto Uno Cargo Aquí viene Un punto alto Dos Una cadena Cargo Y voy a tejer Otra vez Así es como Te vas a ir Tejiendo Las marías Vale En esta vuelta Vamos a trabajar También La unión De lo que viene Siendo El otro costado Como lo vas a hacer Bien fácil Mira Acá nada más Te tienes que concentrar En tomar Lo que viene siendo Este fragmento Este Y este otro Mira Este otro De este otro lado Como lo vas a hacer Ah pues bien Rápido Mira Vas a cargar Tu ganchillo Vas a meter acá Pero no vas a meter En lo que viene siendo El orificio Sino que vas a meter En los tejidos En el tejido Cargo Saco Y detengo Un punto alto Uno Cargo Y ahora Ya que ya está aquí unido Ya viste Ya está la unión Ahora cargo Y meto ahora así En el medio Y tejo un punto alto Una cadena Cargo Y otra vez Un punto alto Y así como ya te he enseñado A tejer las marías Terminas la vuelta Y ahora mismo Te muestro El avance A tejer Se ha dicho Bien Entonces acá Mira Ya concluí la vuelta Cerramos con punto deslizado Avanzamos con un punto deslizado Sobre el siguiente punto Otra vez Un punto deslizado Subes con una Dos y tres cadenas Cargo Punto alto Uno Cargo Una cadena Cargo Punto alto Dos Uno Y aquí Metemos punto alto Dos Vale Aquí ya tenemos El punto alto Dos Cargo Y acá En el medio De este Vas a meter Un punto alto Nada más Uno Cargo Y ahora Meto un punto alto Uno Cargo Y meto punto alto Dos Una cadena Cargo Un punto alto Uno Cargo Un punto alto Dos Cargo Y acá en el medio De este fragmento Del tejido Meto un punto alto Uno Y así te vas a llevar Toda la vuelta Concluyes Y te muestro El siguiente paso Bien Aquí mira Ya terminé la vuelta Entonces ¿Qué es lo que hago? Ya cierro Y avanzo con un punto deslizado Dos puntos deslizado Uno Dos Tres puntos Tres cadenas Perdón Y aquí avanzamos Con un punto alto Uno Una cadena Cargo Un punto alto Uno Cargo Dos puntos altos Cargo Y aquí vamos a colocar Un punto alto Uno Cargo Y acá en el mismo punto Vamos a colocar Un punto alto Dos Cargo Y aquí voy a tejer Un punto alto Uno Cargo Punto alto Dos Una cadena Cargo un punto alto 1 Cargo un punto alto 2 Cargo y acá donde está este punto solito Vamos a meter dos puntos altos, ¿vale? Entonces, aquí ya está Así te vas a llevar toda la vuelta Para la siguiente vuelta vas a trabajar de la misma manera Pero en vez de trabajar dos puntos altos Vas a trabajar tres Bueno, ahorita te muestro para que veas como le avanzo Y ya después tú te vayas solita o solito, ¿vale? Así a que a tejer se ha dicho Bien, como puedes observar, mira Terminé la vuelta donde llevaba yo dos puntos Y ahí inicié la vuelta donde llevo tres puntos Donde tejí la palma o la maría Y tres puntos, la maría tres puntos, la maría tres puntos ¿Cómo traje esos tres puntos después de la maría? Ah, pues así, mira Nada más meto un punto Aquí ya está, cargo Y aquí en este coloco un punto Y aquí mismo coloco el punto de aumento Y ya tengo los tres Listo, y ahora cierro mi vuelta Y así como te enseñé a tejer los tres puntos Así la ejecuté Ahora vamos a avanzar a la siguiente vuelta Un punto alto Y luego una, dos Y tres cadenitas, cargo Y ahora voy a tejer una maría o una palma De dos puntos Una cadena Dos puntos Y ahora aquí voy a tejer un punto alto Uno, cargo Dos puntos altos Aquí llevamos dos Y acá voy a tejer el punto de aumento Tres, cargo Y aquí meto un punto cuatro Entonces aquí ya vamos a llevar cuatro puntos Y acá vamos a tejer uno Cargo dos puntos altos Uno, cargo Y aquí viene uno Cargo dos Y ahora acá voy a tejer un punto alto Uno, cargo Aquí avanzo a este Un punto alto Uno, cargo Un punto alto Dos, cargo Un punto alto Y ya tengo cuatro Entonces así te vas a llevar Toda la vuelta Hasta terminar Una vez que termines Si le deseas hacer más aumentos Lo puedes hacer aumentando en este fragmento Donde puedes llevar cinco, seis, siete, ocho Hasta que tengas el largo deseado De la altura de tu angelito Yo al final no le quiero poner nada De piquitos ni nada de esto ¿Por qué? Porque los voy a utilizar para Como tipo centro de mesa Entonces voy a tratar de almidonarlos Para que queden duros Y estarlos condonando Cuando yo termine el largo deseado De mi angelito Te muestro como concluye Y este pues Espero que te haya agradado La idea Si has llegado a este Al fragmento de este video tutorial Yo creo que ya lo estás realizando Y si es así Quiero que me dejes muchos comentarios Todos los comentarios Desde un hola De donde eres Que estás tejiendo Coméntame muchos puntitos Hazme Déjame lo más de comentarios Déjame muchas comas Y si puedes apoyarme A compartir el video tutorial Te lo voy a agradecer Bastante ¿Vale? Así que ya sabes A tejer se ha dicho Teje lo mejor de ti Te dice tu amigo ángel Y yo te tejiendo con ángel Y ahora mismo te muestro El paso a paso De cómo queda mi Este angelito A tejer se ha dicho Bien entonces mira Aquí ya terminé Mi angelito Yo nada más le di otra vuelta Y listo Porque no lo creo tan grande Entonces Realmente yo los quiero Para decorar Un centro de mesa Los quiero para Voy a andar De pata de chucho Entonces por donde quiera que vaya Voy a andar decorando Con mis tejidos Y les voy a dejar Una huella A esas malas personas Que voy a visitar Les voy a dejar Un poquito de mi pureza Por eso lo estoy tejiendo En blanco Y listo Ahí está Listísimo Entonces mira Aquí ya está Esta obviamente Es la parte trasera Ahorita lo voy a esconder Pero mira El mío Con la hilaza Que estoy utilizando Pues obviamente La hilaza amigurumi De tejiendo con ángel Esta Queda tiesita Y queda muy bien Se para demasiado bien Entonces ya me voy a dar Un spray Le voy a dar una pasada Con el spray Y listísimo Va a quedar mira Como chicharrón Duro Duro Entonces Mira quedó súper bonito Espero que te guste Yo no le voy a poner ojos Ni nada A veces es un angelito O sea tienes que Dejar la pureza Totalmente en blanco Para que puedas expresar Lo más que pueda Yo no le puedo Si tú le quieres poner ojos Le quieres poner lo que Ponle lo que tú quieras Ponle molcajete Si tú quieres Haz lo que tú digas Tú mandas Y pues ya no hemos ¿Verdad? Entonces Pues ahí ya está el mío Espero que te haya gustado Si te ha gustado Yo te invito a compartir Este video tutorial En tus grupos de Facebook En tus grupos de WhatsApp Y que puedas estar Suscribiéndote Activando la campanita De notificaciones En este Tu canal de YouTube Tejiendo con ángel Y obviamente aquí en Facebook Búscanos en todas las redes sociales Como Tejiendo con ángel Facebook, Instagram, YouTube Twitter y TikTok Y teje lo mejor de ti Te dice tu amigo Ángel Hoyos De Tejiendo con ángel Buen día ¡Gracias! ¡Gracias!